Música Productor bananero, camaronero, exportador y gerente de una de las empresas más importantes del oro en cultivo de banano pertenecientes a Grupo Palmar y Capar Pumipalma, además de esto dirigente del club de fútbol orense. Nos referimos a Darwin Palacios, quien nos acompaña el día de hoy en Última Hora Ecuador. Bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto poder compartir con ustedes. Gracias por el espacio. Gostoso de poder responder inquietudes y saludando obviamente al principal de canal, a Vito, con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias, Darwin. Su desempeño en varios sectores como el productivo, empresarial y deportivo son reconocimientos y méritos sobresalientes que se lo han hecho saber no solo autoridades nacionales e internacionales, sino también municipalidades, como lo hizo recientemente la ciudad de Machala, su alcaldía, quien recientemente le otorgó la designación de mejor empresario de la ciudad. Cuéntenos un poco de sus inicios, cómo incursionó en este mundo donde hoy es usted un gran referente. Bueno, siempre estuve ligado a la producción bananera, puesto que mi familia, liderado por Euclides Palacios, inició hace ya casi 50 años la actividad bananera y he tenido el gusto por ir al campo, por ver crecer las plantas de banano. Y la preparación que tuve fue en la Escuela Agrícola Panamericana, en Zamorano, siempre tuve el gusto de estar viendo crecer las plantas de banano y vinculado al negocio y eso hizo que no deje de estar al lado de este lindo negocio. Después el grupo familiar creó Fumipalma ya hace 20 años y desde sus inicios la he gerenciado. A la par también se creó la compañía ICAPAR, una distribuidora de agroquímicos para el sector bananero en todo el país. Y eso ha sido lo que hemos venido haciendo, he tenido la oportunidad de gerenciar las agrícolas del grupo familiar también por muchos años y con el gusto también de incursionar en una nueva área productiva como es el camarón. Y por qué no dedicarle el tiempo a algo que nos encanta tanto como es el fútbol. Siempre hemos estado vinculados al deporte, practiqué deporte en mi juventud y es por eso que creamos y construimos este gran sueño y realidad que es hoy por hoy Orense Sporting Club ya en primera categoría del fútbol ecuatoriano. Y hay que decirlo, la empresa ICAPAR ha tenido reconocimientos internacionales como una de las empresas sobresalientes en su buen hacer, sobre todo en lo que respecta al cultivo del banano. Darwin, por favor, también queríamos saber cómo se maneja en su tiempo dividiéndose obviamente tanto en el sector productivo, empresarial y deportivo a la vez. Conocemos que usted es dirigente de este club de fútbol orense. ¿Cómo hace para dirigirlo con la eficiencia? Que obviamente lo hace, ¿no? En cada sector, en cada empresa existe personal capacitado. Creemos en que hay que delegar, creemos en que tenemos que contratar gente que venga a imponer y poner en práctica sus conocimientos. Yo creo que es una combinación de responsabilidades la que ha hecho que cada una de las áreas se puedan desarrollar de muy buena forma. Incluso en orense el club está liderado por mi esposa, que es una ingeniera comercial que administra de la mejor forma el club. Entonces, en cada empresa y en el club existe gente capacitada que es el puntal fundamental para que cada una de estas instituciones se pueda desarrollar de la mejor forma. Y siempre tratando de estar pendiente de cada una de las áreas y llegando lo más que se pueda a estar compartiendo ideas y criterios para llegar a sitiales importantes como es la producción bananera, como es la producción camaronera y el área deportiva, el tema empresarial con las distintas empresas. Entonces, todo es parte de estar relacionado con gente capacitada para que hagan lo mejor incluso de lo que uno podría hacer estando enfrente de cada una de las compañías. Por supuesto, ¿cuáles son los principales desafíos que se presentan para un líder empresarial frente a una crisis, una situación como la que atraviesa ahora el país? Una pandemia que no solo ha infundido miedo, sino que también ha paralizado económicamente a varios sectores. En su caso, al banano, a la producción, a la exportación, que nunca paró, pero que sí tuvo fuertes golpes en cuanto a productividad y economía. Y también el deporte, por supuesto. Bueno, los mercados internacionales han afectado mucho, todavía estamos afectados y creo que ahora aún más estamos sufriendo el descenso de los precios tanto en banano y camarón. A pesar de que hemos seguido exportando y produciendo, estamos muy afectados. Los costos de la producción no se están pudiendo cubrir. En camarón ha habido pérdidas muy grandes. En banano estamos en la misma situación, pero son momentos en los que no tenemos que descuidar la producción, son momentos en los que tenemos que buscar ser más eficientes, no dejar descuidar la calidad de nuestro fruto, de todo lo que nosotros hagamos para que nos diferenciemos. No podemos pensar de que tenemos que hacernos a un lado y desconocer la realidad que estamos viviendo. Hay que enfrentarla de la mejor forma, seguir cuidando nuestras plantaciones, seguir cuidando la calidad. Y esperemos que, aumentando de alguna forma la producción, podamos compensar los precios bajos que tenemos actualmente. Darwin Palacios, destacado empresario de la provincia del oro. Le agradecemos por su tiempo y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad, gustoso de poder compartir con ustedes. Agradecido con Dios por todas las oportunidades que me ha brindado. Esperando que se reactive la economía del país y del mundo. Esperando que mejoren las exportaciones de banano y camarón y de todos los productos de exportación que tenemos aquí en el país. Y también esperando que se reactive el deporte. Que ya el COE dé la apertura para que podamos empezar con el campeonato el 27 de junio. Que todos estamos esperando. Y yo creo que es parte de lo que necesitamos todos. Animarnos en estos momentos difíciles. Animarnos con un deporte tan lindo y que tanto nos gusta como es el fútbol. Y necesitamos esa apertura de parte del COE para que esto se retome y que podamos tener un escape. Que es importante en todos estos meses que hemos tenido tanta presión y tanto estrés con todo esto que hemos vivido. Muchas gracias por la oportunidad. A usted Darwin, muchísimas gracias. Y sí, esperemos que se den nuevamente estas reaperturas con todas las medidas de bioseguridad y protección, por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias!